Hola, mi nombre es Paola Andrea Arciniegas Vega, soy del grado 11D. Les vengo a presentar en este video un análisis reflexivo de la película de la calle a Hathbar. Los personajes principales de esta película son Liz Murray y Jim Murray, quien es su madre. Los personajes secundarios son su padre, su amiga Chris, Liz a su hermana y su profesor David. Elizabeth Murray era rechazada socialmente por sus compañeros de clase ya que olía muy mal por su descuido personal. No se hacía a diario, tenía problemas dentales, de higiene íntima y piojos. Ella tenía amistades tóxicas e inasistencia escolar. También sufrió un maltrato en el que ella vivía. A Liz le cambió la vida en el momento en que la realidad le da una lección y le hace ver que no todos viven en la forma en la que ella vivía. También separarse de su familia disfuncional. Además, alejarse de las personas que ella consideraba como amigos, pero en realidad eran malas influencias para Liz. Y también ver que hay mejores formas de vida que la que llevaban. Que sus padres fueran adictos a las drogas. No tener el apoyo total de sus padres. No tener que dependerse por sí sola. También no desentender la escuela. Que su familia al final quedaba totalmente destruida. Bueno, esta película trata de la vida de Elizabeth Murray, pero le gustaba que le dijeran Liz. Su madre se había vuelto drogadicta. A veces se prostituía, pero aún así Liz la quería mucho. Pues cada vez que llevaba a su madre al manicomio, ella regresaba como una mujer nueva. Mientras su madre estaba en el manicomio, Liz faltaba demasiado a la escuela y cuando iba no se bañaba. Y los compañeros le decían la mugrienta. Pues lo que no sabían era que ella vivía con su padre y no tenía cómo hacer su higiene. Pero la maestra habló con ella y le dio algunas cosas y entre ellas su examen en el cual había sacado 100. Era una excelente calificación. Después de haber faltado tanto a clase, ella asistía a los exámenes finales y con eso pasaba el año. La maestra le preguntó que cómo lo había hecho y ella le respondió que la vecina de arriba había encontrado en la basura una enciclopedia y que en ella la había dado y estaba leyendo mientras faltaba clase. Al llegar Liz a casa, se dio cuenta de que su madre había llegado y fue a buscarla con gran felicidad. Pero eso se acaba cuando su madre le dice que se va a vivir a la casa del abuelo. Liz se desespera y se queda en casa con su padre. Mientras su madre se va con su hermana. Después de eso, Liz sigue faltando a la escuela y llega a casa unos señores y le dicen a su padre que se la tienen que llevar al orfanato y que empaque las cosas de la niña. Ella se pone nerviosa y le dice a su padre que no, pero de todas formas se la llevaron. En el orfanato, ella sufre un poco, pero ve y se da de cuenta de lo que se hacen las niñas unas a otras. Bueno, años después, Liz ha crecido y sale del orfanato y va a la casa del abuelo donde está su hermana, su madre y su hermana Liz. Liz se queda allí mientras entra a la escuela. En la escuela, la maestra le dice Elizabeth, pero ella le dice a la maestra que le diga Liz. Pues Elizabeth le dice a la mamá cuando le da la locura. Entonces, la maestra acepta y ahí conoce a una amiga, su amiga Cris. Su amiga no tiene tampoco a dónde ir, así que le dice que se quede en casa con ella del abuelo, escondida. Pero de repente entra el abuelo y le pega y saca a la amiga. Poco después, Liz pasa un tiempo con su madre y se da cuenta que al salir de la mamá de donde estaban, se va a drogarse. Liz se va y sale con su amiga y sus amigos se divierten y todo. Pero al ir a buscar a su mamá donde siempre iba, le llegó una gran noticia. Y lamentablemente a la vez, su madre había muerto de sida. El abuelo, la hermana y la vecina y sus amigos habían ido al funeral. Después de todos, todos se fueron. Ella se echó encima del cajón de su madre y salió corriendo a vivir en la calle. Vivió un gran tiempo con su amiga, pidiendo Liz mosnas. Pero ella no quería ser solo eso, quería ser alguien más en la vida. Y fue donde su hermana le dijo que iba a entrar a estudiar. Después le dieron una entrevista, pero lamentablemente ella llegó tarde. Y aún así, llenó el formulario y esperó que el maestro saliera de hablar con los jóvenes que tenía adentro del aula. Al salir, ella simplemente le largó el formulario y le dijo que solo le diera 30 segundos después de hablar con él. Y todo el maestro la aceptó en la preparatoria. Ella era la mejor, ya que era mayor y debía contar toda la verdad. Su maestro le dio una beca para Hathbar y con su esfuerzo y dedicación lo logró. Las condiciones en la casa donde vivía Liz los primeros años era un apartamento muy pobre, era una casa muy sucia y descuidada. No había ni dinero ni comida con una familia disfuncional. También vivía con la amenaza de que si no limpiaba, su hogar se la llevaban a un orfanato donde sí iba a tener que limpiar. Ella tuvo que abandonar el colegio para ayudar a su madre enferma de sida, pero Liz no la recuerda con rencor. De todas formas, ella sucia y con piojos tampoco encajaba con los demás chicos de su edad. Su hermana se llamaba Lisa. Ella heredó la ceguera de su madre. Su madre fue infectada con VIH-sida. Liz no iba a la escuela porque se sentía triste, sola y sin el apoyo de su familia. Ayudaba a su madre enferma. Los valores que identifique fue el amor que Liz sentía por su mamá, la humildad, solidaridad, autoestima, perseverancia, aceptación al cambio, sabiduría, responsabilidad, aceptación. Bueno, esta película me deja una gran enseñanza para mi vida. Nos demuestra que con esfuerzo y ganas de salir adelante lograremos todas nuestras metas. Que aunque no tengamos los recursos para alcanzarlas o se presenten obstáculos, nunca dejemos de intentar porque si lo queremos lograremos vencer. Lo más impactante fue la muerte de la madre porque muchas veces cuando se te muere un ser querido, tú te sientes destrozado y eres capaz de renunciar a todo. Pero en el caso de Liz fue todo lo contrario. Ella salió adelante sola y con esfuerzo. Sí, ya que Liz en ningún momento mencionó a Dios para su realización personal o su superación. Y eso es importante para mí, tener a Dios para superarme y crecer como persona. Aunque no tenga el apoyo de mi familia, ya que saldré adelante esforzándome día a día. Sí, dar lo mejor de mí para lograr mis metas y alcanzarlas. Aunque en mi camino encuentre personas negativas que quieran impedirme seguir hacia adelante. Derribaré esos obstáculos para conseguir lo que quiero. Gracias. Gracias.